Ya está aquí Fabricio Lorusso para el Espacio de Trotamundo. Es político, política internacional, que ya es un tema que no puede separarse tampoco del análisis local y nacional, porque impacta todo. Fabricio, bienvenido. Sí, gracias. Buenas tardes. Andábamos en lo de Trump para volver un poco al tema. Es la primera gira internacional que haces. Empezó su primera gira, una gira larga, son nueve días, cuatro países, cuatro o cinco países. Hasta ahora solo había recibido mandatarios en Washington. Había recibido algunos. Ahora es la primera gira y empieza, digamos, con todo. Es decir, empieza en Arabia Saudita, proponiendo, firmando, promoviendo contratos y promoviendo un sector, el sector de las armas, de los constructores, de los fabricantes de armas y helicópteros, etc. Ahí con un contrato muy importante de 110 mil millones de dólares en armas, pero luego incluye otros acuerdos de inversión también del país árabe hacia Estados Unidos y viceversa. El total son 380 mil millones de dólares de contratos. Entonces, una cuarta parte es de armas. Y pues entonces es algo ahí fuerte, ¿no? Y el matiz de que ya no el enemigo es el Islam, sino que hay buenos y malos. De hecho, pues sí, los mismos que escribieron los decretos del Muslim Ban, ¿no? Esto de que no ingresaran a Estados Unidos. Siete países. Siete países, etc. Luego lo reiteraron, ¿no? Lo tumbó la corte, bueno, algunos jueces, etc. También escribieron, me parece, el discurso ahí con los árabes, que fue mucho más moderado, mucho más amistoso. Con el gran aliado de siempre, que es Arabia Saudita, ¿no? Sí, ahí también hay un discurso. Bueno, el mundo árabe de Donald Trump y de Estados Unidos es el de los sunitas o sunís. Arabia Saudí es ahí el hegemón, es el país dominante de esas monarquías. De hecho, no se habla de democracias, ¿no? Son monarquías absolutas islámicas. Por eso les preocupó mucho la primavera árabe. Sí, ahí... Y vieron con desconfianza que Obama la viera con simpatía, ¿no? Sí, sí. De hecho, ahí es donde no pegó. Vinieron a ver, sobre todo los países, donde no pegó la primavera árabe, no pudo tener ni un mínimo cambio ahí. Y todo en contra de Irán, que es el gran enemigo, es el otro hegemón regional, ¿no? Que en disputa con Arabia Saudita, pero de la rama chií, entonces la otra del islam, de la religión. Entonces, ahí se refrenda el aislamiento de Irán, que poco a poco Obama había cambiado eso, porque con Irán habían acordado un histórico pacto para el desarrollo de la energía nuclear, pues sí, y Irán ya había pasado casi, ya no era un país canalla, un país enemigo, sino ya un país más moderado. De hecho, en Irán hubo elecciones este fin de semana, si no me equivoco, el fin de semana ganó el líder presidencial más moderado de los dos, no el conservador más apegado a la tradición. Aún así, en Irán el presidente no controla mucho, porque sigue siendo un estado islámico. Teocrático. Y teocrático con un consejo ahí fijo, pero digamos, lo que está en poder del presidente, por lo menos va más en una dirección de apertura, una apertura social también, en cierto sentido, apertura occidente. Y mientras Irán va por ahí, pues Trump regresa a sus antiguos aliados. Los contratos, el pragmatismo, no me parece que es lo que guía más las acciones ahí. Sin respeto por nada de derechos humanos, lucha al terrorismo, aunque haya hablado mucho de lucha al terrorismo y contra el ISIS, pues Arabia Saudí, Qatar y otras monarquías fueron las que financiaron el estado islámico, el ISIS. Por un tiempo, por lo menos, no sé si sigan haciéndolo, pero compra de petróleo, financiamiento directo, etc. Incluso posiblemente haya armas americanas ahí, en ese campo de batalla. El caso de Al-Qaeda es también básico. Al-Qaeda también nació así. Entonces, digamos, es el discurso y el dinero. ¿Qué va a pasar en Israel? ¿Qué se espera que pase? Ahora está, bueno, en estas horas, de hecho, ya tuvo sus encuentros con Netanyahu en Israel. La idea que también es contradictoria. Habló del Moro también, supongo. Otro gran aliado es el estado judío de Israel, de Estados Unidos, que todos los países árabes, de hecho, que van a comprar esas armas, hostigan. Es decir, son enemigos de Israel también. Entonces, ahí también es otro tablero interesante. Por un lado, países árabes. Israel no es reconocido diplomáticamente por esos países, como Árabe Saudita y otras monarquías. Y el tema palestino. El tema palestino también. Entonces, parece que, bueno, el enfoque que Obama había tratado de poner énfasis en lo de derechos humanos, al menos en la retórica y en algunas acciones, limitando el poder duro estadounidense, la venta de armas, etc., también tenía un contrato con Arabia Saudí parecido. Pero ahí Obama quiso limitar la venta de armas, de ciertas armas a Arabia Saudita, porque las estaban empleando, por ejemplo, en Yemen. Hay otra guerra sangrienta ahí, donde los sunís están contra los chiís. Irán está armando a los rebeldes en Yemen. Hay más de 10.000 víctimas. Se habla un poco de ese posible genocidio, incluso, porque está rodeado de países árabes hostiles. Yemen no es como Siria, que está por ahí del Mediterráneo, que manda refugiados. ¿Cómo decir? Manda problemas a otras regiones. Ahí como que está muy encerrado. No se sabe bien lo que pasa, ¿no? Entonces, los palestinos igual, pues, lo de derechos humanos o lo de los dos estados, pues, pasa en segundo plano. Aunque Trump haya anunciado algo de, digo, de acercarse a la paz y de que habló también con la autoridad palestina. O sea, sí fue a una visita de ese tipo, pero... Yemen es una especie de Albania árabe, ¿no? País cerrado. Sí, 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 sí. Un resabio del viejo comunismo durante mucho tiempo también. Bueno, ¿y qué quiere? Por lo pronto la gira le está abonando mucho en política interior también. Está posponiendo sus problemas. Parece ser que cada vez que hay una escalada, ¿no?, de los problemas internos, sobre todo, ¿no?, los medios, pero también las instituciones. Cuando se empieza a hablar incluso de impeachment, hay hipótesis ahí, pues, lo que pasa es que Trump lanza... Bueno, en abril fueron de verdad las bombas, en el sentido literal. La trama rusa, ¿no? Literal. La madre de todas las bombas en Afganistán, en Siria, y pues, entonces, como que va cambiando su eje hacia política exterior. Y acá también, ahora con la gira, como que se está de alguna manera... En el muro de las lamentaciones. Sí, se está de alguna manera creando una distracción de los problemas internos que sí son muy graves y sí, no sabemos bien a dónde van a parar, pero, pues, son más complicados para él, ¿no? Pueden llevar incluso a una destitución prematura o, por lo menos, a un cambio fuerte en el Congreso en las elecciones de medio término. También está eso, que ya se empieza a pensar en ese horizonte, ¿no? Dentro de un año ya estará la campaña electoral, después se vota. Entonces, bueno, como que una gran distracción es lo de política exterior. Por otro lado, había otro aspecto ahí interesante en la gira. Luego sigue, va a Bélgica, a Italia y al Vaticano. Entonces, como que hay un enfoque también religioso de encontrar, de irse a las ciudades más simbólicas. Ahora está en Israel, en el muro, el muro del llanto. Pero en el muro de las lamentaciones. Sí, sí, sí. No en el otro muro. No es lo que decimos en Italia, ¿no? Pero el sismo de las lamentaciones. Pero como que rinde homenaje, de alguna manera, a los líderes o a las ciudades simbólicas de las tres religiones monoteístas. El judaísmo, el mundo musulmán y después el Vaticano. Va a tener un encuentro con el Papa Francisco. También se desentendió mucho en campaña electoral. Hubo mucha polémica con el Papa. Así como la hubo, de hecho, con los árabes. Porque él había definido, aquí lo tengo, los sauditas. Había dicho, son fanfarrones, tiranos, cobardes. Tienen dinero, pero no el coraje. Es decir, pero bueno, ya estamos viendo el aspecto pragmático de grandes contratos y acuerdos que vencen cualquier retórica anterior. Cualquier frase lanzada ahí en campaña de Trump. Entonces, es bastante espectacular. Este giro que sigue dando. Si tenemos un minuto más para... Hay otro aspecto. Bueno, los encuentros. Va a haber un G7, un encuentro de los países más industrializados. En Sicilia, en Italia. Terminando ya la gira dentro de una semana. Bueno, ahí los asuntos más bien son de plática. Son todavía no ahí. Está Putin ahí. Se supone que no. Es G7, no G8. O sea, Rusia ya desde 2014, con la crisis de Crimea, en que Rusia propuso ahí un referéndum y arrebató Crimea a Ucrania, volvieron a excluirlo. No estaba, ingresó por un tiempo de ese foro. Foro de élites, políticas económicas mundiales, pero sobre todo políticas, de los países llamados más industrializados. Y por el otro lado, está siguiendo... Habíamos hablado en el inicio, cuando hablábamos de Trump aquí también, en Totamundos, en Totamundos políticos, hablábamos del aislacionismo. Estamos viendo en realidad, más que aislacionismo, está favoreciendo lo político esto, estas relaciones bilaterales, empezó con la primera gira, y un poder duro. Entonces, lo político. Lo económico está desmantelando de alguna manera el multilateralismo, así llamado. Es decir, los grandes acuerdos mega-regionales, como el TPP, el TTIP, el que era con Europa, esos planes que tenía Bush, incluso del ALCA en América Latina, de crear esas grandes áreas, incluso el sistema de la Organización Mundial de Comercio, el sistema más multilateral del mundo, podría estar en crisis, porque Trump ha anunciado acuerdos, ya con China están empezando, con esos países que va a visitar, etc., bilaterales. Es decir, nosotros, potencia, contigo, y tenemos más poder de negociar, incluso fuera de las normas internacionales. Pero es un darle la espalda a ese liderazgo mundial que han venido queriendo ejercer. Es lo contrario de lo que habían hecho, digamos, en el auge de las políticas neoliberales y librecambistas, como se les dice, o sea, de libre comercio mundial, que todas las administraciones anteriores habían, más o menos, mantenido como línea. Entonces, acá, quien va posiblemente a tomar las riendas del libre comercio, esa bandera, en parte, va a ser China. Al menos en Asia-Pacífico, ya con Europa se está moviendo. América Latina también, muchísimo, ha habido giras. Entonces, la idea, podría desplazarse ese eje de libre comercio hacia China, que tiene ya planes de free trade areas, áreas de libre comercio en Asia, y en Asia-Pacífico también, ya para empezar, ¿no? O sea, para llenar ese hueco. Entonces, está interesante ahí ese cambio de Trump. Va a negociar con China sus respectivos, digamos, tratados, aperturas, o tarjetas de crédito China, el pollo chino de Estados Unidos. Van ahí, poco a poco tienen esos 100 días, dijeron, ¿no? Eso va a ser interesante ver al final que se va a negociar, pero para China parece ser un espacio de oportunidad. Muy bien. Pues muchas cosas interesantes por pasar. Vamos a ver, entonces, sí. Muchísimas gracias, Fabricio. Muchas gracias a ti. Hasta aquí el próximo lunes. Salve, muchas gracias. Entre tantos mundos político, Fabricio Luzo, periodista y académico en la Universidad Iberoamericana. Vamos a un cierre de noticias antes de ir a la mesa de zona de juego, que hay muchos temas relacionados con el fútbol.